Buenas noches, muchas gracias. La verdad es que ha sido un partido muy duro, como todos los que son contra el Sevilla. Ellos son un equipo que quiere salir jugando desde atrás. Nosotros les apretábamos arriba, a veces les obligamos a golpear. Ellos también nos obligaban a nosotros porque también nos apretaban. Ha sido un partido complicado, sobre todo cuando nos hemos puesto por delante. Parecía que estábamos cerca del segundo gol, pero ha venido ese empate y nos ha obligado a ir hacia arriba. Y bueno, afortunadamente tenemos a Valencia, que ha metido un golazo. Y después nos hemos mantenido ahí firmes, a pesar de que ellos, con la gente de calidad que tienen arriba, nos apretaban bastante. Por eso le iba a decir, ha habido unos momentos de zozobra, seguramente igual con el empate, unos minutillos antes. Y ha aparecido al que menos se le esperaba y ha encarrilado la victoria. Bueno, es que ellos son un equipo con mucha calidad. Tienen jugadores en las medias puntas que te cogen el juego por dentro, que te pueden meter atrás. Y bueno, ha habido momentos en el partido en el que lo han hecho. Nosotros nos hemos tenido que defender, no podemos pretender dominar absolutamente los 90 minutos. Y ellos han tenido momentos también con el 2-1 en el que nosotros hemos dado un paso atrás. También estábamos acusando un poco el cansancio de la semana que llevamos. Y bueno, nos hemos defendido bien, nos tocaba hacer eso. Y afortunadamente hemos hecho luego el tercer gol. Que no pare el ritmo, ¿verdad? Bueno, estamos bien, pero bueno, ahora vamos a descansar. Llevamos, vuelvo a decir, una semana muy dura. Y tenemos cinco días para preparar el partido de la Europa League. Y bueno, seguiremos mirando adelante, intentaremos. Ernesto Valverde, muchas gracias. Y a descansar. Muy bien, gracias. Gracias.